Bueno, ahora vamos a usar otro software, que es un software libre, que es el Stellarium. Primero pongamos F1 para que aparezca en pantalla completa. Entonces, esta es la configuración de pantalla completa de este programa, el Stellarium. Lo que vamos a hacer es utilizar algunos scripts. Los scripts son pequeños videos grabados a través del mismo programa. Entonces, vamos a marcar primero la letra M para que aparezca el menú. Y nos vamos a dirigir hasta el menú 7 para que aparezcan los scripts. Luego seleccionamos un script local. El tránsito de Venus del año 2004 o del año 2012. Entonces, una vez que lo seleccionamos, con la misma M, volvemos a indicar M para volver al menú. Y con eso se ejecuta de manera automática el script. Entonces, ya el script ahí fue echado a andar. Entonces, dice que en el año 2004 y el año 2012 se producen tránsitos de Venus. Bueno, la gracia que tiene el tránsito de Venus es, primero que nada, es el paso, el tránsito del paso del planeta en frente del disco. Y desde el punto de vista histórico, él permite hacer mediciones del paralaje solar, lo que permite calcular las dimensiones del sistema solar. Ha sido algo extremadamente importante en la historia del conocimiento humano, el poder solamente desde la Tierra observar los tránsitos y con ello determinar el tamaño del sistema solar. Entonces, la simulación nos lleva a lo que se conoce como el primer contacto, que es cuando el disco toca el limbo solar. Entonces, el tiempo transcurre, obviamente a una escala mayor de lo que lo hace la naturaleza. Y el segundo contacto se va a producir cuando el limbo del planeta toque el segundo punto del disco, cuando ya está entrando completamente en el interior, que es justamente cuando se produce el efecto de la gota roja. Entonces, vean ustedes ahora como Venus se mueve frente del Sol. Entonces, el Sol, nosotros vemos que está moviéndose allí, pero también por un efecto de rotación de la Tierra. Entonces, Venus se está desplazando por el disco solar y llega un momento en que Venus va a comenzar a salir del disco solar. Estos puntos en particular, el primero, el segundo, el tercer y el cuarto punto de contacto, son extremadamente importantes cuando uno lo observa de distintos lugares de la Tierra, de distintas latitudes, porque permite hacer mediciones de la diferencia de tiempo en que ocurren estos fenómenos y con ellos calcular la distancia al Sol y la distancia al planeta, y con eso conocer la unidad astronómica, que es la unidad de distancia en astronomía del Sistema Solar. Bueno, con el 7 volvemos nuevamente, terminamos el script. Entonces, apretamos 7 y volvemos al menú. No, no me equivoco. Lo tenemos. Llegamos a tener.